Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor No importa donde vaya, a mi siempre me halla, cuando me miran estas rucas se desmayan Llame la ambulancia, les causo fiebre, pasen a mi cuarto pa' que eduquen las enebre Un, dos, tres, luego sigue la siguiente, la que va saliendo se va sonriendo Mi reputación yo la protejo, riega la noticia por todo el colegio Veinticinco para abajo, dieciocho para arriba, es verdad que a mi me motiva Quiero verlas, jóvenes tiernas, buenas piernas, al cuarto meterlas, besarlas, tocarlas, mojarlas, picarlas Y al terminar de mi cuarto sacarlas, colegio en colegio, voy como un colegio Bien enamoradas, así es como las dejo Hoy te mito, con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Hoy te mito, con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Hey colegiala, ¿dónde vas tan deprisa? No seas mala, mami, dame una sonrisa Que no sientes mis ojos mirándote en mi cabeza, pero ya estoy tocándote Nunca has estado con un tipo como yo, que tenga clase y tenga juego como yo Acostumbrada a vatos inmaduros, ten por seguro que el unático está duro Sé que te gusta y no lo quieres aceptar, sé que por dentro tú lo quieres intentar Una noche es lo único que pido, lo que tú quieres es un hombre va atrevido Que te toque las partes que tú quieres, que te toque y de una vez te mueres Hagamos esto de una vez por siempre, sé que en tu mente siempre estoy presente Hoy te mito, con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Hoy te mito, con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Mi potencia es super increíble, todas saben que el duque es disponible Tres solteras, viudas y también casadas, vienen donde a mí y agarran su tajada Si yo no desprecio, les doy rezo, pasen a la cajera y paguen el precio Papúntense, para la siguiente cita, la otra semana va a subir la tarifa Entro a la disco y todas me miran, nenas suspiran y embusteros se retiran Soy el lunático y nunca lo olvidan, estas rucas coquetean cuando giran Estoy valable pero siempre vengo fuerte, hola mami, mucho gusto en conocerte Tus colegialas disfruto esta noche, no se aguanta el sorpresabos en el coche Hoy te mito, con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Hoy te mito, con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Te mito, con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Gracias por ver el video